Cada camino que piso me llevas a él Ninguno de mis cinco sentidos te olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo es mi sombra fiel No es ningún juego de niños estar como estoy No como, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y solamente me quedé sin control Que me lo iba a decir, que también a mí me robaría la razón Mío, ese hombre es mío A medio espero mío, 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 para siempre Mío, mi tele acerques es mío Con otra pero mío, 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 ese hombre es mío Soy una leona en celo, dispuesta a luchar Puedo defender lo que quiero, morir o matar La vida no vale nada Cuando quien amaba, matando sueños en tu corazón Sé que sería feliz Sé que sería feliz Sé que sería feliz Si un día por fin él me eligiera a mí Mío, 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 para siempre Mío, mi tele acerques es mío Con otra pero mío, 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 ese hombre Nada ni nadie me lo quitará Nada en el mundo nos separará Mío, 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 para siempre Mío, ese hombre es mío A medio espero mío, 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 para siempre Mío, mi tele acerques es mío Con otra pero mío, 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 ese hombre es mío Mío, 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 mío Mío, 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 mío Mío, 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 mío Mío